Raíz cuadrada exacta Para resolver una raíz cuadrada es necesario recordar que la raíz es la operación inversa de una potencia. Por ejemplo, tenemos 3 elevado a la segunda potencia. Cuando un número está elevado a la segunda potencia, quiere decir que se multiplica por sí mismo dos veces, por lo que 3 elevado a la segunda potencia es lo mismo que 3 por 3, que es igual a 9. El siguiente ejemplo es 5 elevado a la segunda potencia, que es lo mismo que 5 por 5, que es igual a 25. Veamos el siguiente ejemplo. Para encontrar la raíz de 36, debemos buscar un número elevado a la segunda potencia, que sea igual a 36. Iniciemos con 1 elevado a la segunda potencia, que es lo mismo que 1 por 1. Que es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4. 3 al cuadrado es igual a 9. 4 al cuadrado es igual a 16. 5 al cuadrado es igual a 25. Y 6 elevado al cuadrado es igual a 36. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 es 6. Analicemos el siguiente caso. Raíz de 729. Primero, separamos en parejas de derecha a izquierda. Buscamos un número que elevado al cuadrado se acerque a 7. El número es 2. Lo colocamos sobre la línea de raíz. El resultado de 2 al cuadrado lo colocamos debajo de 7. Y restamos. Dándonos como resultado 3. Bajamos a 29 y formamos el número 329. Ahora duplicamos la raíz. El doble de 2 es 4. Ahora buscamos un número que junto al doble de la raíz y multiplicado por ese mismo número de 329. El número es 7. 47 por 7 es igual a 329. Por lo tanto, la raíz de 729 es 27. Analicemos el siguiente caso. Raíz de 1849. Separamos en parejas de derecha a izquierda. Buscamos un número que elevado al cuadrado se acerca a 18. El número es 4. Lo colocamos sobre la línea de raíz. El resultado de 4 al cuadrado lo colocamos debajo de 18. Y restamos. Dándonos como resultado 2. Bajamos a 49. Y formamos el número 249. Duplicamos la raíz. El doble de 4 es 8. Ahora buscamos un número que junto al doble de la raíz y multiplicado por ese mismo número de 249. El número es 3. 83 por 3 es igual a 249. Por lo tanto, la raíz de 1849 es 43. 83.